Un sobre de 400 mil pesos, según ellos mismos dicen, una bolsa con un millón de pesos en efectivo, según ellos mismos dicen, pero el que tiene que venir a enfrentar la justicia soy yo. Eso me parece que retrata, más allá de cualquier baño de saliva de la mañanera, el estado en el que se encuentra la libertad de expresión en este país. La libertad de expresión en este país 400 millones de pesos es lo que el hermano del presidente estima que le ha causado de perjuicio pues la revelación de un video que no tomó Carlos López de Mola. Un video que clandestinamente tomó David León Romero, que entonces era asesor del gobernador Manuel Velasco, gobernador del Partido Verde en Chiapas, allá por 2018. Tiempo de campañas electorales, tiempo de campaña presidencial y de aportar dinero al movimiento. Bueno, pues en ese contexto fue que David León Romero, que a la postre sería de protección civil del gobierno federal, un hombre muy activo, un buen vocero, un eficiente comunicador para la 4T, él fue el que grabó a Pío López Obrador recibiendo, contando dinero en sobres amarillos para la causa. Y es la voz de Pío López Obrador en aquellos videos revelados en 2020, en donde acepta que es dinero para su hermano, para el movimiento, para la causa. O sea, dinero, digamos, de dudosa procedencia o de desconocida procedencia, pero que tenía, a decir de Pío López Obrador, pues un buen destino, el movimiento, la causa, apoyar. En fin, como decía el duende, como decía Areli, como le digo yo, hoy Carlos López de Mola, titular de este espacio informativo, está en este careo con el hermano del presidente, acudió a comparecer a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia, allá en la colonia Doctores, en calidad de demandado por Pío López Obrador. El hermano pidió 200 millones de pesos a Loret, 200 millones de pesos a Latinus, después de la revelación, la publicación en Latinus, con la firma de Loret de estos videos que grabó David León Romero. Le describo lo que le acabo de decir, pues esos sobres, él contando dinero, la cámara, el teléfono móvil, suponemos, pues escondidos por ahí, en un refrigerador, en un estante, es el propio David el que lo coloca, lo enfoca, le pone play, y luego empieza esta entrega de esas conversaciones, en fin, esos videos públicos, por los cuales hoy Pío López Obrador, en ese proceso de demanda en contra de Loret, hace que Carlos acuda a responder, y mire, imágenes que son muy poderosas, imágenes que dicen más que mil palabras. Loret, entrando por la puerta del frente a los juzgados, recibido por colegas reporteros de muchos medios, de muchos, Televisa, W Radio, por supuesto, diarios, portales, es saludado, él habla, explica, cuenta a qué llegó, y Pío López Obrador, ingresando, pues por la puerta de atrás, con ganas de no ser visto, o con ganas, por lo menos, de no tener que comentar nada, a, pues a la prensa, a los reporteros que acudieron a, pues a ser testigos, a tener el registro, y a platicarnos en qué va este asunto. Víctor Sandoval, reportero, por supuesto, de W Radio, muy pendiente, Víctor, desde, ¿a qué hora llegó Loret? ¿En qué momento comenzó la diligencia judicial? ¿En qué va? ¿Cuál es el pronóstico? Lo sabíamos, lo dijiste tú por la mañana, Víctor, aquí en W Radio, un pronóstico de varias horas que durará esta diligencia judicial, pero bueno, tú tienes todos los detalles, nosotros te escuchamos, Víctor. Gracias, Carlos, muy buenas tardes, así es, Carlos Loret de Mola, llegó a las 10.35 de la mañana, puntual para esta cita, que era a las 11, en el juzgado 62, en el segundo piso de este Tribunal Superior de Justicia, aquí en la Colonia de Autores. Unos minutos antes había llegado David León Romero, quien en ese momento era coordinador nacional de protección civil, y él simplemente nada más dijo, vengo en calidad de mandado, no sé de qué, y ahí ingresó de manera rápida David León, y minutos después llegó Loret de Mola, también, precisamente para platicar con los compañeros, colegas de diferentes medios de comunicación que nos esperaban, estamos aquí, y pues dijo que definitivamente él viene a defender la libertad de expresión, viene a defenderse por la vía legal, la vía civil, pero también sobre todo a exigir la libertad de expresión, dijo que simplemente todo esto, como lo ha dicho desde tiempo atrás, está ordenado y maquillado, maquilado, desde Palacio Nacional, pero que confía plenamente en la justicia. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestro compañero El presidente ejerce una presión y la ha ejercido durante todo el sexenio sobre el poder judicial. Lo que me está pasando a mí, y me voy desde el tema de sacar fotografías de mi casa cuando nosotros revelamos el tema de la casa gris del hijo hasta hoy, que estoy teniendo que enfrentar una demanda del hermano del presidente por 200 millones de pesos, una cantidad monstruosa. Lo que manda es un mensaje a todos los colegas de los medios de comunicación que dicen, pues ya sabes cómo te va si te metes conmigo. El presidente lo ha verbalizado en la mañanera, lo dijo en alguna ocasión. Yo no estaría diciendo esto de Loret si Loret no sacara esos reportajes, así lo dijo textual. Y en ese sentido, pues hay también una suerte de venganza contra los jueces. Los jueces y las juezas que se atreven a ponerle un alto al presidente, a otorgar amparos, sus pensiones, reciben de inmediato el descrédito de la mañanera, todo el peso del poder del presidente, el hombre que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que maneja un presupuesto de 9 billones de pesos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hemos visto que desde la Suprema Corte se ha protegido con un músculo nada desdeñable la independencia de estos jueces. Carlos, sí quiero decirte que, bueno, vio López Obrador que no entró por la puerta principal, entró por la parte de atrás como si fuera trabajador o funcionario de este tribunal y ingresó por esa zona para evitar los medios de comunicación, exige sobre todo como daño moral a Carlos López 200 millones de pesos, a Latinos también 200 millones de pesos y también a David León Romero 200, un total de 600 millones de pesos en lo que está pidiendo por este presunto daño moral. su abogado de Carlos López encabezado por varios abogados, uno de ellos quien es Patricio Hidalgo, pues confía sobre todo en la justicia y que definitivamente va a salir sobre todo limpio López de esta demanda por este daño moral. Escuchemos. Tenemos toda la confianza de que la justicia, del que el Tribunal Superior de Justicia será imparcial en este caso. Igualmente el Poder Judicial de la Federación, quien va a ser quien en última instancia tenga que resolver sobre este asunto. Confiamos en el criterio de la juez que va a resolver conforme a derecho, conforme al texto de la ley, porque aquí en el Tribunal la ley sí es la ley. Entonces, estamos confiados, estamos confiados en la defensa que estamos planteando, que evidentemente como lo menciona Carlos, pues es un tema que versa esencialmente sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de expresión cuando es ejercida por un periodista y cuando también el tema que se difunde es de interés público y cuando involucra evidentemente a una persona pública y bueno, pues ya veremos cómo nos va y cómo nos trata la jueza. Finalmente, Carlos, antes de inventar a este juzgado, pues dijo que definitivamente él nadie ni nadie lo va a doblar va a seguir vendiendo, sobre todo defendiendo la libertad de expresión. Escuchemos. Un sobre de 400 mil pesos, según ellos mismos dicen, una bolsa con un millón de pesos en efectivo, según ellos mismos dicen, pero el que tiene que venir a enfrentar la justicia soy yo. Eso me parece que retrata, más allá de cualquier baño de saliva de la mañanera, el estado en el que se encuentra la libertad de expresión en este país. Quiero agradecer mucho a mi abogado, al licenciado Patricio Hidalgo, que me ha representado con muchísima firmeza, con muchísimo valor. Sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el poder judicial, lo hemos visto desde hoy, no sé si pudieron ver a Pío López Obrador y entrevistarlo. Aparentemente, pues aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron acceso en donde no tenía que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. De esta manera, defender el costo que sea, la libertad de expresión y bueno, se espera que por lo menos unas tres o cuatro horas más dure esta dirigencia y estaremos pendientes a la salida, a ver cuál es la resolución y el fallo de la jueza. Carlos, el reporte. Gracias, gracias, Víctor. Nos mantenemos pendientes. Cualquier novedad, regresamos contigo al aire. Micrófonos abiertos, por supuesto, Víctor Sandoval. Arely, pues sí, deja mucho y te preguntaba fuera del aire escuchando a Víctor la novedad o no de entender que también David León Romero, pues que fue el que lo grabó, que fue el que le entregó el dinero a Pío López Obrador, hace parte de esa cuenta increíble, difícil de comprender, 600 millones de pesos, 200 a Loret, 200 a Latinus, 200 a David León Romero y preguntabas con mucho tino Arely y no te robo las palabras, simplemente el cuestionamiento, pues de qué tamaño tendrías que tener la expectativa que uno iba a generar o el prestigio o los negocios perdidos o la actividad económica perdida para decir necesito 600 millones de pesos, achivo. Uno, ¿quién te crees que eres? Dos, ¿a qué te tienes que dedicar si tu valor comercial o tu valor de tu tiempo, de tu espacio y de la pérdida del daño moral que provocó la exhibición de un video te cuesta 600 millones de pesos? ¿A qué te tendrías que dedicar si crees que eso cuesta? Uno, y la otra, él fue el grabado, él fue quien recibió clandestinamente el dinero. Sí. Tendría que estar rindiendo cuentas él frente a la autoridad porque evidentemente el recibir dinero clandestinamente para una campaña electoral no es legal. Y la prueba, pues ahí está, frente a los ojos de todos y se voltea el asunto y dice me causa un daño, me pasa, me ocasiona un perjuicio que se haya dado a conocer eso. No haber recibido el dinero, no saber de dónde viene ese dinero que le entregó David León Romero y que fue quien capturó en video ese tema. En fin, es un asunto no solamente por tratarse de Carlos, periodista, titular de este espacio informativo, sino por todo esto que atañe en términos de la libertad, del periodismo y de la lógica o la sensatez democrática de un país que pone en exhibición a alguien, un familiar del presidente. El presidente no se le puede acusar de portación de hermano indebido, pero es el hermano el que recibe es el que confiesa que es para la causa o lo dice y en lugar de ser él el que rinda cuentas, resulta que los que rinden cuentas son aquellos que lo grabaron y que lo exhibieron públicamente. Así, las cosas en este martes 27 de febrero y le vamos informando, por supuesto, en todos los espacios de W Radio.